Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar judías redondas guisadas de toda la olla. Para esta receta necesitamos 500 gramos de judías, un pimiento rojo, dos tomates, tres ajos, una cebolla, dos patatas, laurel, sal, aceite y pimentón. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la judía. Le quitamos las puntitas, así, todas limpias y cortamos en trozos pequeños. Así. Y vamos poniéndolas todas así. Bueno, ya tengo aquí las judías limpias y cortadas. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle todos los ingredientes. Le ponemos el laurel. Ahí. El pimiento. Cortamos así en trozos grandes. El tomate. Los ajos. Los machacamos un poco. Ahí, para que suelten todo el sabor. Y ahora la patata. Que la cortamos así. Bueno, pues ahí están todos los ingredientes preparados. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlos al fuego. Bueno, ya está el aceite caliente. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo todo en la sartén. Le ponemos la sal. Tapamos. Y hay que se vaya haciendo. Maremos y va sentando un poco. Esto se va haciendo con su propio jugo. Se va soltando. Pues se va haciendo. Bueno, esto ya casi está. Ahora, en este punto, que ya está todo tierno, lo que vamos a hacer es ponerle el pimentón. Lo que vamos a hacer es ponerle el pimentón, lo que vamos a hacer es ponerle cúrcuma o otra especia que os guste. O no ponerle nada. Esto ya después de ponerle el pimentón ha hervido 5 minutos y ya está. Plato terminado. Plato terminado. Guiso de judías verdes. Espero que te guste. Si te gusta, pues nada, dedito arriba.